Qué mejor que endulzar los oídos de nuestra audiencia con usted, con el uno, con Ceronero, que no es el jugador de Racing de Córdoba, que es nuestro, que está en Continental y que habla de turismo. ¡Adelante usted! Me conmociona realmente, me ha llenado los ojos de lágrima de que una alta personalidad del deporte argentino, del radio continental, me presente de esa manera. Me conmó, he de pensar el año con el pie derecho. No es septiembre, no es septiembre. Muchos creen que es primavera y revoleamos flores, pero no, estamos en verano. ¡Adelante usted, Ceronero! ¡Un poeta! ¡Un poeta! ¡Un poeta! ¡No, no, es ser lindo! Sí, sí, sí. Momento de turismo, nos vamos a Tandil, tan cerca, tan lindo, en la provincia de Buenos Aires, porque además de disfrutar de la serranía, del aire, de la gastronomía, de la cerveza artesanal, del 11 al 13 de enero se viene una nueva edición del Cruce Tandilia 2019, o de Cruce Tandilia, para ello vamos a hablar con Charly Centineo, que es uno de los organizadores. ¿Cómo te va, Charly? Muy buenas tardes, Ceronero. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, acá en Tandil preparando todo. Bueno, ya estás en la recta final, como diríamos. Sí, ya falta muy poquito, inscripciones cerradas, estamos en 1.800 corredores, arriba del número del año pasado, así que muy contentos en todos los detalles para que sea una fiesta. Es mucha gente eso, Charly, 1.800 competidores en Tandil. Habla a las claras lo que significa este Cruce Tandilia 2019. Sí, realmente estamos muy contentos porque la gente ha respondido muy bien. El evento son tres días, el viernes 11 arrancamos con la carrera vertical, que es un desafío que ya hace tres años que lo hacemos, donde hay que superar los 314 escalones que llevan de la base del Parque Independencia hasta la cima, donde está el Castillo Morisco, que seguramente todo el mundo conoce. Y bueno, es una carrera divertida, cortita, explosiva, los primeros tardan menos de dos minutos. Y ahí ya tenemos 600 anotados para ese desafío. Y también hay carreras especiales para no tan profesionales, para los chicos, contanos un poco más. Bueno, justamente lo que nosotros buscamos, y de ahí el eslogan de venir a correr a Tandil en vacaciones, es que participe toda la familia, hay una categoría matrimonios, una categoría padre-hijos, una carrera que hacemos el domingo sobre el mediodía que se llama Mini Cruce Tandilia, que es para los chiquititos de 5 a 12 años. Así que está pensado para todo el mundo. Hay quien no es que viene a correr, sino que viene a caminar a las sierras y a tomarse un fin de semana de encuentro. Y hay cosas curiosas, como por ejemplo, que así como en todas las carreras hay un puesto de hidratación, en nuestra carrera hay un puesto con salame en queso en plena carrera. Claro, me imagino, la pregunta que seguía iba a ser por lo siguiente, es decir, ¿por qué Tandil, no por qué no otro lugar? Por todo esto que estás diciendo vos, todo lo que encierra el entorno paisajístico, cultural, el aire que tiene Tandil, y además la hospitalidad que ofrece el destino, ¿no? Sí, es una carrera donde decimos que las intenciones de cada uno de los corredores es diferente, ¿no? O sea, hay un grupo de gente que viene entrenada para ganar la carrera, gente que es profesional y que se toma esto muy en serio, pero también hay gente que lo toma como una actividad recreativa, es un movimiento social muy lindo, muy interesante, y es un momento de encuentro y Tandil le ofrece justamente el paisaje, el entorno, la tranquilidad, es muy interesante, sobre todo en plenas vacaciones, está muy bueno. Charly, me imagino que toman todos los recaudos, los profesionales saben que los del cruce de Tandil es una carrera de aventura extrema y tienen que tomar todos los recaudos. ¿Ustedes también lo toman para la demás gente que va a correr? Por ejemplo, bueno, certificados médicos, todas esas cosas que se requieren. Sí, hay algunos requisitos, como por ejemplo la presentación de un acto médico, y hay otro requisito también obligatorio que es el largar con hidratación propia, así una mochila o una riñonera con líquido, más allá de que en el recorrido hay puestos de hidratación. Eso es muy importante, y después desde el lado de la organización hay todo un trabajo preventivo, con puestos de control, personalidad, personales de seguridad, Cruz Roja, seis ambulancias, defibriladores automáticos, es todo un trabajo de prevención para que realmente salga todo bien. Claro, sí, 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 por accidentes, lastimaduras, fracturas, todo lo que una carrera de aventura extrema requiere, ¿no? Porque es lógico. Afortunadamente no hemos registrado accidentes, pero hay que estar siempre preparado para responder de la mejor manera, así que en eso estamos también. Hay que prevenir y no curar, sin ninguna duda. Bueno, entonces la cita es del 11 al 13 de enero en Tandil, Osde Cruz de Tandilia 2019, y el eslogan me encantó. ¿Cómo era, Charlie? El reto del precámbrico. La verdad es que estamos muy contentos, esperamos que la gente acompañe, el que no corra y esté de vacaciones por Tandil, que se acerque a ver la carrera. También dentro del marco de la carrera hacemos una barrileteada, donde vamos a estar regalando barriletes el sábado próximo a las 5 de la tarde, que es el horario de largada. Y también vamos a estar entregando yerba mate y agua caliente para los que quieran venir a mirar y tomar mate, también lo van a poder hacer y acompañarnos. Claro, sin ninguna duda que es un evento deportivo, pero que ataca directamente a lo turístico, ¿no? Porque hay mucho movimiento en esos días, se genera movimiento de hotelería, de gastronomía, de todo. Son tres días de encuentro, la gente está llegando, el que menos tiempo está en Tandil está tres días, y hay gente que ya lo toma directamente como para quedarse una semana, diez días y hacer sus vacaciones. Así que realmente es un encuentro deportivo, pero que va absolutamente ligado con el turismo. Claro. Vos organizás este cruce de Tandilia, pero también durante todo el año tenés actividades de aventura, ¿no?, en Tandil. Exactamente. Yo soy miembro de la Asociación de Guías de Tandil y como uno de los miembros tenemos un montón de alternativas para ofrecer de recreación en la ciudad. Así que... Hoy Tandil se ha constituido en un destino turístico de todo el año. Sí. Nosotros llevamos 25 años trabajando en turismo y hemos ido notando cómo se ha ido cambiando y prolongando la estadía media de quienes vienen a visitarnos. Y, bueno, cada día también tenemos algo más para ofrecer. La ciudad está muy preparada para que la gente pueda venir a pasar un lindo momento. Sí, y es como siempre decimos nosotros también, y aconsejamos de que cada lugar que uno vaya contrate a un guía profesional porque le va a explicar de una manera diferente todas las actividades que tiene el destino. Sí, es completamente diferente la percepción que uno puede tener contratando un guía, reconocer rinconcitos que a veces incluso para los propios tandilenses son desconocidos, ¿no? Porque el guía es esa persona que se inquieta y que se ha ocupado de conocer su propio lugar para contarlo de la mejor manera. ¿Es posible echarle para terminar una cabalgata, por ejemplo, por la Sierra de Tandil, matizada a la tardecita con una buena... o algún queso, buen quesito, una buena birra artesanal de Tandil, por ejemplo? Sí, sí, señor. Esa opción está absolutamente disponible y hasta se puede terminar con un fogoncito y con guitarra. Todo eso existe acá en Tandil, hay que venir. Qué bueno, qué bueno. Y los precios, como siempre, acorden a todas las necesidades. Sí, hay muchas alternativas, desde actividades cortitas hasta actividades que pueden llevar todo el día. Así que hay que animarse y llegar hasta Tandil, que está cerquita, cerquita. Bien, si bien ya este cruce Tandil está cerrado en las inscripciones, pero la gente también puede ir a disfrutar, de verlos ir a correr y participar de una forma u otra con este evento tan importante que se va a realizar del 11 al 13 de enero en Tandil, tan cerca, tan lindo. Un abrazo grande, Charlie. Abrazo grande, nos vemos pronto. Gracias. Bien, la palabra de Charlie Centineo, que es el organizador de este cruce OZ de Tandil que se va a realizar desde el 11 al 13 de enero, tres días respirando, running en Tandil, tan cerca, tan lindo, Leo. Impresionante, Tandil, impresionante. Cero enero, ya volvemos con todo el turismo. Hasta la medianoche, Domingo Sports, con Leo Uranda.